Amantes del lujo, la abundancia y el éxito están a punto de descubrir uno de los cotilleos más sorprendentes de este fin de verano. Nuestra querida actriz turga Demet Osemir ha estado en el ojo de la tormenta con un romance sorpresa que dejó a todos boquiabiertos. ¿Quieres conocer los detalles jugosos? Pues síganos. Todo comenzó a principios de agosto cuando una imagen de Demet Osemir y el apuesto DJ Sergio desató una auténtica revolución en los medios. Había encontrado Demet el amor de nuevo al lado de este joven griego. Los medios turcos no perdieron el tiempo y comenzaron a especular sobre los continuos viajes de la protagonista de Erkensikus a las Islas Griega. ¿Eran estos viajes motivados solas por cuestiones de su casa en Grecia o había algo más detrás de ellos? Varios imágenes de la pareja juntos, su asistencia a los mismos eventos, los viajes de Demet y el hecho de que empezaran a seguirse en redes sociales apuntaba a que entre ellos había algo más que una bonita amistad. Todos en Turquía daban por hecho que había un romance en ciernes y la química era innegable. Sin embargo, Demet Osemir prefirió mantenerse cauta y no confirmar la historia de amor que tanto se rumoraba. Después de su divorcio del cantante Augustin Cot, la actriz declaró que no había nadie en su vida y que había hecho buenos amigos en Grecia y no había que cerrarse al amor. Parecía que quería mantener cierta distancia de las especulaciones después de tanto escrutinio en su vida personal. A pesar de sus palabras, la estrecha amistad entre Demet y el DJ serio seguía haciendo un tema de conversación candente en Turquía. Los rumores no paraban de crecer y la especulación no cesaba. Todos se preguntaban si finalmente confirmarían su relación, pero casi tres meses después de que comenzaran los rumores parece que en lo suyo no ha pasado de ser un fugaz romance de verano. Según publica la prensa turca, Demet Osemir habría decidido poner fin de manera definitiva su relación con el DJ Sergio. Aunque ninguno de los protagonistas ha hecho una declaración oficial al respecto, los medios sugieren que durante su último viaje a Grecia para supervisar las obras de su casa, Demet se habría reencontrado con el griego y habría protagonizado una fuerte discusión que habría marcado el final de su relación. Además, la pareja que se seguía mutuamente en redes desde el verano pasado ha dejado de hacerlo. Un gesto que pone de manifiesto que fuera lo que fuera que hubiera entre ellos ha llegado a su fin. Así que queridos seguidores del lujo y de intriga, parece que el romance sorpresa de Demet Osemir y el DJ Sergio ha llegado a su fin. ¿Qué pasó exactamente en ese último viaje a Grecia? ¿Tendrá algo que ver nuestro amigo Jan Yaman en esta ecuación? Solo el tiempo y los rumores lo dirán, así que mantente al tanto de todas las novedades en nuestro canal Lugo, Abundancia y Éxito, donde el cotilleo está más caliente que nunca y no te lo querrás perder. Hasta la próxima, amantes de las historias rosa.